El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas reconoció al presidente Enrique Peña Nieto como un hombre íntegro después de que el jefe del Ejecutivo Nacional se disculpara por el escándalo de la Casa Blanca. Moreno Cárdenas señaló que la ciudadanía está cansada de la impunidad, es por eso que se tiene que hablar de frente y con transparencia para que no haya cabida a percepciones erróneas, como fue el caso de la propiedad vinculada con la familia del presidente. Creo que hay que tener una fortaleza y valor civil para aceptarlo, creo que el presidente Peña Nieto está hablando como lo es él, un hombre íntegro, un hombre probado, una persona comprometida con nuestro país que le está dedicando todo el tiempo, todo su esfuerzo, todo su compromiso, todo el amor que tiene por México para hablarle de frente a los mexicanos y lo dijo, cometió un error, dejó que una percepción se asentara en el pueblo de México porque hoy lo que lastima mucho a los ciudadanos, ya hay que decirlo, es la falta de transparencia, es la no rendición de cuentas, es la corrupción, es la impunidad. Indicó que en esta materia, desde el primer día de su gobierno, los recursos en Campeche se manejan de manera transparente y que así será durante su administración. Es por eso que aplaudió la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción del presidente Enrique Peña Nieto y adelantó que muy pronto Campeche contará con una ley específica emanada de la nacional, así como con la Fiscalía Anticorrupción como se comprometió anteriormente. Estamos trabajando, yo lo he dicho, fue un compromiso, además no es algo novedoso o algo nuevo que tengamos en el gobierno. Nosotros tenemos una parte fundamental, como lo hicimos, está en la integración de la Fiscalía Estatal, de la Fiscalía General del Estado, ahí está el órgano anticorrupción. Vamos a fortalecer siempre y todo lo que fortalezca un sistema anticorrupción para la rendición y la transparencia de cuentas y del desempeño de cada uno de los funcionarios nos ayuda. Como siempre lo hemos hecho, pondremos todas las normas locales a nombre y acorde de las normas federales, de los mandos y de los mecanismos para ese trabajo comprometido y el Estado estará siempre trabajando con ellos. Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.